No me envidien, por favor. No me envidien. Nacho, ahora te podía ir. Porque yo estoy trabajando con... Le quiero presentar a mi hermano Nacho. A él que no quiere. Hola. Nacho, mi grupo. ¿Cómo están? ¿Cómo la estás pasándola? ¿Ah? Usted alguna ya me debe conocer porque la otra vez yo le hice un baile y ahora se los quiero traer de nuevo, pero traigo con variaciones. Estuve probando un par de cosas más de la otra que quiero enseñarles. Como dice, cinco, seis, siete, ocho. Limpia para brisa, limpia para brisa, limpia para brisa, limpia para brisa. Luces altas, luces bajas. Luces altas, luces bajas. Capot, maletero. Capot, maletero. Capot, maletero. Capot, maletero. Doble airbag. Doble airbag. Doble airbag. Doble airbag. Y dice palanca de cambio. Palanca de cambio. Palanca de cambio. Primera, segunda. Tercera, cuarta. Reversa, reversa, reversa como dice la reversa. Reversa, reversa, reversa como dice la reversa. Reversa, reversa, reversa como dice la reversa. Nacho, Nacho. ¿Qué es eso? Le quiero pedir disculpas, Jessica. Gracias. Gracias. Aplaudan nomás si quieren ganas de aplaudirme, yo lo sé.